la reina leticia hace las paces con las infantas sus cuñadas los reyes invitan a elena y a cristina la fiesta privada por el 18º cumpleaños de la princesa de asturias leonor esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos máxima expectación queridos amigos ante la fiesta privada pero familiar para celebrar el 18º cumpleaños de la princesa asturias leonor es decir su mayoría de edad y la jura de la constitución los reyes felipe sexto y leticia han invitado a las infantas selena y cristina se publica y también a sus hijos pues no sabemos que ellos amigos de todo esto comentamos en este bonito vídeo porque la princesa asturias leonor hace poco protagonista por pasar un mes en la academia militar de tierra ha invitado a su cumpleaños a toda la familia es decir a los borbón y a los ortiz puede ser este el fin de dichas tensiones de tantas tensiones anteriores pues nos estamos preguntando sin que sospechemos realmente la respuesta será esta reunión la que traiga por fin cierta paz a las relaciones familiares pues podría ser así aunque a la vista de la lista de invitados a la fiesta privada en zarzuela por la mayoría de edad de leonor el próximo 31 de octubre puede interpretarse también como un mero compromiso están invitados todos los allegados a la princesa de la rama paterna y de la materna aunque eso lo damos muy por hecho lo de la materna quiero decir si se confirma la noticia que dan algunos apuntes como la publicación monarquía confidencial tras la jura de constitución de leonor en las cortes una ceremonia en el palacio real en la que recibirá el collar de la orden de carlos tercero y un almuerzo con las más altas autoridades del estado los reyes y sus hijas regresarán a zarzuela y allí celebrarán en privado el 18 cumpleaños de la futura reina pero de nuevo queridos amigos sin luz ni taquígrafos se producirá dicha reunión que podríamos decir que será la más trascendental que ha celebrado la familia real desde el 2014 cuando el rey juan carlos primero aceptaba abdicar en su hijo el actual rey felipe sexto si todo el mundo recibe la invitación que parece se ha enviado a la fiesta asistirán los reyes felipe leticia con sus hijas los reyes eméritos sofía y juan carlos que no acudirán las cortes y las infantas doña elena doña cristina que por cierto de nuevo el rey juan carlos acaba de regresar a españa a galicia sanchencho concretamente no sabemos si se va a quedar aquí hasta esta reunión de la que estamos hablando para el 31 de octubre recordemos que el pasado mes de junio la infanta cristina reunía a la familia para celebrar la graduación y la mayoría de edad de irene urdangarín su hija menor todos viajaron a ginebra todos menos los reyes felipe sexto y leticia y sus hijas sofía y leonor más adelante en mallorca otra anunciada reunión familiar se fue al traste porque a pesar de los deseos de la reina emérita doña sofía no coincidieron en marivén ni sus hijos ni sus nietos este es el contexto en el que se prepara queridos amigos esta vez con la venia la casa real la gran reunión familiar que lleva meses anunciándose según parece y la razón de tan inusual reunión no es otra que los 18 cumpleaños que la futura soberana leonor cumple el 31 de octubre dicho de otra manera todo sucederá bajo el techo y las reglas de los reyes felipe sexto y leticia se entiende que las hermanas del monarca aunque bastante o muy o completamente distanciadas de zarzuela desde que estallará el caso no si los problemas con el estuque de palma podrán acudir con sus hijos a tartuela victoria federica y su madre la infantal elena lo tienen sencillo porque residen en madrid pero está por ver si los urdán garín y froilán pueden viajar a españa indudablemente que ellos amigos esta reunión puede marcar un antes y un después en la consideración pública digamos acerca del verdadero estado de las relaciones familiares de los borbón porque pueden haberse producido encuentros de los que no sepamos absolutamente nada y otros en los que se dijo que almorzaron o cenaron o se vieron pero no fue así las cosas que se publican sin embargo a efectos públicos las tensiones entre el rey felipe y letizia con sus hermanas parece ser continúan